Oh, 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 yeah, we are one, we are beautiful, it's undeniable, we are all the same. Este, bueno, ahí siempre ver la bandera de uno ahí colgando en el podio, pues alegra y se siente uno bien. Sin embargo, también ahueva porque uno quería, mi sueño es escuchar el himno nacional y estando tan cerca de tener la oportunidad, pero bueno, como me dijo mi pastor, Dios, usted llegó, logró lo que Dios quería para usted y es agradecerle y alabarle. y en este caso pues a final de cuentas gano una medalla que muchos desearían tener colgando en el cuello y ver la bandera y ver a Costa Rica en el medallero pues a final de cuentas es una motivación, es una alegría enorme. Pues bueno me siento muy contento de haber ganado la medalla, se estuvo muy cerca de dar el paso siguiente, sin embargo esos son desazones que a uno como deportista le gustan porque definitivamente el primero es el objetivo más grande pero sin embargo definitivamente muchísimos atletas, son cientos de atletas que en este momento desearían igual tener una medalla en su pecho, de ver la bandera, ondear de Costa Rica, ver en el podio y eso es algo que logramos conseguir, eso es algo que logré aportar para nuestro país y no es necesariamente la medalla que tengo colgando sino el escudo que tengo en el corazón, una de las cosas más importantes que hay de estar acá.